Cristina conmigo, Cristina conmigo. Con la bendición del Todopoderoso y la aceptación de todas y todos ustedes. He aceptado este nuevo reto con devoción, con humildad y con una gran decisión. Este es un momento extraordinario en que miles de pensamientos ponen la mente y un cúmulo de sentimientos se agolpan en el corazón.